Para algunas de las gimnastas sanroqueñas será la primera vez que pisen un tapiz en una competición de alto nivel como la que se celebrará en el Palacio de los Deportes de Dos Hermanas durante la intensa jornada que se espera este sábado 9 de abril. Los cuatro equipos que representan al municipio afrontan las competiciones con muchas ganas y con el objetivo de puntuar para estar entre las primeras ocho primeras clasificadas de Andalucía, tanto en la fase oriental que se disputará en Baza, en Granada, como en la ya citada fase oficial occidental. El grupo mini lo componen nueve gimnastas de 8 a 10 años de edad, Isabel Benítez, Mariana Mielcadec, Carla Sierro, Nadia Rivas, Paula Leiva, Alba Rodríguez, Lucía Mateo, Carla Sánchez y Lorena Ripado. En el grupo junior, Aitana Almida, Rocío Menéndez, Raquel Menéndez, Paula Cano, Mar Regal, Carolina Durán, Marta Gil y Esperanza Jiménez. En el conjunto cadete nivel B, Paula Mena, Laura del Valle, Inés Raimon, Paula Gallardo, Miriam Gil. Conjunto cadete nivel C, Lucía Anaya, Laura Moreno, Jara Domínguez, Mara Jiménez, Marina Mangas y Paula Arcos.